De todos los aceites que se utilizan para comer y para cocinar, como los aceites de girasol, coco, soja, canola o colza, cacahuete, palma, maíz y de oliva, tan solo uno de ellos es natural, no está adulterado o refinado y además es el único que contiene fenoles en su composición. Es el aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva se empezó a utilizar entre los años 4000 y los 3000 a.C. en un lugar indeterminado del Levante Mediterráneo. Hay 260 variedades de las cuales unas 25 son las más demandadas. Durante todos estos años se ha conseguido obtener una mayor cantidad de aceite procedente de la misma cantidad de oliva. En la región de Canaán, al norte de Siria en el tercer milenio, comenzó a cultivarse la olea europea. De las primeras referencias que existen hoy en día fue en Alepo, Siria, donde se extendió su cultivo, habiéndose encontrado las primeras almazaras en el siglo X a.C. Las primeras prensas datan de la edad del cobre y se empezó a comerciar en los puertos egipcios. Más adelante, en Grecia, apareció la cultura del olivo y se extendió. El olivo fue objeto de admiración en la cultura griega y más tarde, los romanos, continuando con el desarrollo, iniciaron las primeras iluminaciones en sus calles utilizando el aceite lampante, un aceite que hoy en día se sigue utilizando y comerciando con él, aunque no para uso humano. Ya en la época moderna, en el siglo XX, a partir del año 1950, los tres países que encabezaban la producción de aceite de oliva eran Grecia, Italia y España. Desde 1990, el cultivo del aceite no ha parado hasta nuestros días, así como la constante aparición de un gran número de almazaras. España ha hecho bien sus deberes en la agricultura del olivo y a finales de los años 90, encabezaba la producción de aceite de oliva. Este crecimiento llega en nuestros días a multiplicar tres veces la producción de Italia y seis veces la de Grecia. Detrás de ellas están los países del norte de África y Oriente Medio, como Marruecos, Argelia, Túnez, Jordania, Líbano, Israel, Siria, Egipto, Turquía, Libia, Irán e Irak. Casi todos vecinos en el mar Mediterráneo. E igualmente, países de la Unión Europea como Chipre, aunque también han crecido otros países como Estados Unidos, en California, Australia, Portugal, Chile, Perú y Brasil. En el año 1980, se crea el Consejo Leícola Internacional, que a día de hoy agrupa 23 miembros, de los cuales 10 son países de la Unión Europea con una producción mundial cercana a las 3.271.000 toneladas. Las reglas del COI son dos. El nivel de la OVE de acidez máxima no puede ser mayor de 0,8 y además de ello, se requiere que no haya ningún defecto, es decir, defectos cero. No puede haber sabores, ni rancidez, atrojamiento, mohosidad, sabor a vinagrado ni metálico. Aproximadamente, en el año 1950, aparecieron las catas de vino y de aceite. Las catas se hacen a través de un jurado certificador por el cual se evalúan algunas características organolépticas, fundamentalmente el olor y el sabor. Es un sistema subjetivo, puesto que depende de las características que marcan los jurados de cata y, obviamente, ese valor no se puede extrapolar a los consumidores en general. Existen concursos de AOVE de todo tipo, locales, provinciales, nacionales, como el de Alimentos de España, o algunos de ellos con renombre internacional, más de 44, como el Flos Soleil, Mario Solinas, o el concurso de Los Ángeles, Londres o Nueva York, Australia, Atenas, etc. Sabemos que junto a los sabores reconocidos, amargo, salado, dulce y ácido, se le añadió el sabor umami, que es el sabor sabroso o sabor agradable. Es el sabor del glutamato. El sabor umami no fue identificado propiamente hasta que, en 1908, el científico japonés Ikeda descubrió que el glutamato era el responsable del sabor del caldo de alga kombu. Observó que el sabor del dashi, o caldo de kombu, era distinto de los sabores dulce, amargo, ácido o salado, y lo denominó umami. Los investigadores Rannin, Mats y Craig, en el año 2015, identificaron el sexto sabor, que es el sabor a grasa, y lo llamaron oleogustus. Se ha demostrado por expertos en nutrición de la Universidad de Purdue, que la sensación de los ácidos grasos no esterificados, ácido graso libre, en ciertos alimentos, proporcionan un estímulo específico de sabor, un sabor a grasa denominado oleogustus. Ese descubrimiento abre la puerta a un mundo ligado a la OVE. Los trabajos que se están llevando a cabo por el Dr. Tim Giberson, de la Utah State University, en Estados Unidos, y el Dr. Philippe Senard, de la Universidad de Bourgogne, en Francia, sobre el sabor a grasa, tratan de concluir la existencia del receptor de la grasa. Pero más importante que el descubrimiento del oleogustus es el hecho de que se van a abrir muchas puertas a la investigación sobre la grasa, y de importancia relevante serán los trabajos para determinar los estudios para el ser humano como la obesidad, que hasta ahora no había podido ser estudiada. Y también se desprenden otras investigaciones ligadas al síndrome metabólico. En suma, un sinfín de trabajos científicos que verán la luz en los próximos años. Casi todo el mundo conoce la existencia del colesterol y puede que hayan tenido la ocasión de observar que frecuentemente los médicos, al solicitar un análisis de colesterol, piden también los triglicéridos. Pero, ¿qué son los triglicéridos? Habría que decir que los triglicéridos es la forma más eficiente que tiene el organismo de almacenar energía, esto es, en forma de grasa. Pues bien, lo que almacenan las células constituyentes del tejido adiposo, que son las que conforman la grasa, son los triglicéridos. Desde un punto de vista bioquímico, sería la unión de tres ácidos grasos a una molécula de glicerina o glicerol. Pero para que la grasa llegue a constituirse como depósito de energía, es preciso su transporte previo por la sangre. La concentración de estos triglicéridos que están siendo transportados por nuestra circulación son los triglicéridos que aparecen en nuestros análisis de sangre. En circunstancias normales, los triglicéridos proceden de los ácidos grasos que absorbemos a través del intestino procedente de los alimentos y de los que el hígado es capaz de elaborar. Los triglicéridos pasan a la sangre desde ambos órganos, siendo transportados por unas proteínas especialmente diseñadas para ello, las lipoproteínas. Se denominan kilomicrones a las lipoproteínas ricas en triglicéridos originadas en el intestino tras una comida, mientras que el hígado sintetiza otras proteínas para transportar triglicéridos denominadas VLDL, que son las siglas en inglés de lipoproteínas de muy baja densidad. En el análisis de sangre aparece, bajo la denominación genérica de triglicéridos, la suma de las concentraciones en plasma de los triglicéridos aportados por los kilomicrones y por las VLDL. Los riesgos son dos. El primero, mantener cifras altas de triglicéridos en sangre que pueden llegar a producir una pancreatitis. Y el segundo, que los triglicéridos son un factor independiente de riesgo cardiovascular. Por eso, es importante que el límite normal de triglicéridos esté en los 150 miligramos de cilitro y en 200 el límite alto. Por encima de los 200 puede causar problemas. Por tanto, cuanto menos grasa saturada se ingiera, mejor. Unos aceites de oliva virgen extra no deben de pasar del 15% y mejor aún sería que llegasen al 11%. Los fenoles más importantes en una ove son el hidroxitirosol y el tirosol, que son los precursores, y la oleuropeína, que es la responsable del sabor amargo de los ahoves. Asimismo, los olivolistrósidos y la oleaceína, que camina en paralelo a otro compuesto y que es el más importante desde el punto de vista de sus efectos para la salud. Estamos hablando del óleo cantal. El óleo cantal es el responsable del picor del 65% de los ahoves en España y del 90% de los ahoves en Grecia. Fue el científico norteamericano Gary Bochamp que con su descubrimiento por azar dio el lugar a lo que el italiano monte de oro había etiquetado en 1992 como de calvoximetil ligustrósido a glicona. En 1999 encontrándose en el Congreso de Física Molecular invitado por el matrimonio formado por los físicos Máximo Hugo Palma y su mujer María Beatrice Voltarelli Gary Bochamp probó por primera vez lo que era un aceite de oliva virgen extra y le llamó mucho la atención el sabor picante muy parecido a un fármaco que estaban experimentando en su laboratorio de Filadelfia en un jarabe para niños el ibuprofeno Bochamp y colaboradores hallaron una sustancia que llamaron óleo cantal con enorme parecido al ibuprofeno aunque no con igual fórmula le llamaron óleo de aceite a cantos por el picor y al de aldeído en el mismo descubrimiento se dieron cuenta de que el óleo cantal además de picar tenía propiedades antiinflamatorias al punto de poder comparar 250 miligramos de ibuprofeno con 4 cucharadas de aceite rico en óleo cantal in vitro en el año 2014 el doctor José Antonio Américo se reunió con el doctor Garibochamp y en el año 2015 junto con otros científicos fundaron en la isla griega de Zaquintos la óleo cantal International Society en todos estos años la investigación científica ha seguido avanzando y en el 2018 se ha publicado una recopilación bibliográfica sobre las propiedades para la salud del óleo cantal por los doctores Kok Lung Pang y Kok Yong Chin de la Universidad de Malasia en el año 2017 el doctor Américo y Clara Villanueva junto a los doctores Tello del Laboratorio Estello de Jaén España el doctor Priego de la Universidad de Córdoba en Córdoba España y la doctora Guillaume de Modern Olives Australia establecieron el concurso internacional World Best Health Evo para premiar los aceites más importantes del mundo por su salud en su tercera edición se han podido establecer récords de contenidos en grasas saturadas máximos de 11,3% para la empresa agrícola pobeña de Chile de fenoles totales de 990,7 para la empresa Teriano Family de Grecia y de 437 de Oleo Cantal para la cooperativa San Francisco de Asís de España El extra es la salud ¡Gracias!